¡El ministro fracasó! ¡El ministro fracasó! ¡Y si no resuelve! ¡Y si no resuelve! ¡Y si no resuelve! ¡Los niños se van a atacar! ¡Combatida a la paz! ¡En la calle otra vez! ¡Combatida a la paz! ¡El ministro fracasó! ¡Columpe! ¡Independencia! ¡Los niños se van a atacar! ¡Combatida a la paz! ¡Combatida a la paz! ¡Los niños se van a atacar! ¡Aquí está también la provincia de Altenacia! ¡Gracias! ¡Gracias!